Este 7 de noviembre, en este lugar, el Plenario Legislativo conmemorará los 75 años de la Constitución de nuestro país y los 135 años del Día de la Democracia Costerricense. Acompáñenos a partir de las 2 y 20 de la tarde en la transmisión especial que realizará TV Legislativa. Sintonícenos en todas nuestras plataformas. Somos Asamblea CRC y a través de los 101.5 FM de Radio Nacional. Los esperamos.